No, 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 no ¿Para todos los chicos del cuerno? En voz alta, vamos ¡Vamos! 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 Yo soy la ventura, luna de realidad, luna de ronco, soy la libertad, luna de esperanza, la vida que me da si no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, amamos el amor con la alegría, y al tiempo de vivir con fantasía, y hoy es el día, nuestro día. Sigue, sigue, ¡vamos huevos!